Misión cumplida. Una vez concluido el mantenimiento de Carena al ferry Don Nassi, el cual se atendió al sistema de propulsión, la liberación y reparación de las cuatro hélices, tratamiento de superficie, pálvulas de fondo, reemplazo de acero, para garantizar la navegación de este importante buque que va a cumplir funciones de transporte desde Puerto La Cruz hasta Punta de Piedra en Margarita. Segundo ferry. Listo. Y anda impulsando la industria naval hacia la Venezuela potencia.